Gracias por aceptar, dije esta semana estarían pasando, ya lo hizo Raquel Regalado, lo hizo el comisionado González. Está usted hoy conmigo y mañana estará Kevin Cabrera. O sea, toda una semana con comisionados del condado a propósito del tema de la discusión del presupuesto, todo lo que está ocurriendo. Y le quiero agradecer como residente del condado por la aprobación para ayudar a las personas de la tercera edad y devolverle dinero a las personas que ya son propietarios y que han pagado. Gracias, buenos días, bienvenido. No, gracias Nelson, siempre es un placer estar contigo hace unos cuantos, un ratico que no estoy aquí, pero la verdad te agradezco la invitación y siempre dispuesto para hablar con los residentes de nuestra comunidad y explicarle lo que está pasando en el condado. Mira, en la realidad ya aprobamos un presupuesto esta semana, ha sido uno de los más grandes presupuestos que hemos visto en el condado y estoy contento. La única cosa que no estoy contento del presupuesto es algunos de los aumentos que se ven ahora, especialmente en lo que es en la basura. Es un aumento pequeño en la basura y un pequeño aumento en lo que es el departamento de agua. Pero sí, el presupuesto en sí fue un presupuesto bastante bien balanceado y estoy orgulloso de reconocer que sí le estamos devolviendo dinero a aquellas personas de la tercera edad para traerle un poco de alivio después de pagar tantos impuestos por tantos años. Eso de un poco, ahí me voy a bajar con usted, porque 38 dólares para cualquiera significa cuando va al mercado algo, casi nada, ¿no? Realmente para cómo está el país y la situación que hay, 38 dólares prácticamente es nada. Sin embargo, no le parece, y voy a decirlo fuerte y sabe que me caracteriza eso, inmoral aumentarle a la gente cuando hay tanta reguero, tanta incontancia en la administración del condado Miami-Dade con el tema financiero, pagándole salarios a comisionados, a empleados, dinero que nadie sabía por qué se estaba dando, errores catastróficos. A mí no se equivocaron para cobrarme los impuestos a la propiedad, sin embargo, sí se equivocan para pagarle de más a los empleados del condado. No, no, y solamente, y tengo que decir también, yo estaba hablando del presupuesto que hizo el que aprobamos nosotros como comisión, pero te digo que esta administración yo creo que tiene muchos errores y tiene muchas polémicas. Vemos también que ha incrementado los números, los números de plazas nuevas en el condado cuando hay un sinnúmero de plazas o todavía abierta. Digo que esta administración, yo digo que es, yo creo que es una alcaldesa de buen corazón, pero no creo que es la mejor administradora que vemos en estos momentos ahora y esas son las polémicas que tenemos nosotros en la batalla que tenemos algunos de los comisionados en el condado. Mira como Raquel, los dos que mencionaste ahora, Raquel Regalado y Rob González, siempre estamos empujando contra algunas de estas polizas de ellas. Lo importante es que tenemos que reconocer, mira, y es el problema que tenemos en estos momentos ahora que es con el problema de la basura aquí del condado, que después que se quemó esta planta estemos buscando qué es lo que podemos hacer en el futuro porque esto es una polémica que existe ahora mismo. Ya la polémica de la basura. Que conociendo a Miami de ellos, usted me perdona, eso de que se quemó la planta, qué coincidencia, coincidente que coge candela la planta que hay tanto lío cuando están tratando de aprobar un nuevo... Yo te voy a decir la verdad, yo hago un chiste, yo tiro un chiste con esto, porque digo, no sé si fue la gente dorada que quemaron la planta, si fueron la gente del condado que quemaron la planta, pero es un chiste que lo hago en... No, pero un chiste que yo se lo compro, es un nuevo, pero yo se lo compro, porque la verdad que esas cosas no las creo. Pero estaba hablando de algo y quiero preguntarle, ¿confía usted en el sistema administrativo actual del condado de Miami-Dade cuando me está hablando de creación de plazas que no son necesarias cuando hay una burocracia aplastante en el condado realmente? Bueno, Nelson, si creo en el sistema actual, no. Mira, te voy a decir que no, yo creo que podemos hacer mucho mejor. Por favor, estamos haciendo, vemos mucho más... Uno de los problemas más grandes que yo he visto en el condado en estos momentos desde que yo llegué ahí, es que yo veo la cantidad de dinero que sale por la puerta, especialmente en los contratos que se otorgan en el condado de Miami-Dade County. Ahora, con esta nueva comisión, veo que ha cambiado un poco la manera de pensar, la manera de administrar estos contratos, porque es el condado que administra, es la comisión que administra estos contratos. Antes de esta nueva comisión, yo vi algunas cosas que eran, que no entendía lo que estaba pasando cuando los profesionales del condado le daban un número a cada persona, a cada oscilitación, ¿cómo se dice? ¿Licitación? Licitación. Le daban un número a cada licitación, uno, dos, tres y cuatro de diferentes compañías, y la comisión escogía el número cinco. Quiere decir que el proceso era un proceso completamente no transparente y los cabideros fueron que influenciaban mucho el proceso. Yo creo que en estos momentos ahora, con la comisión nueva que tenemos, vemos un poco el cambio a donde se está cuestionando todas estas diferentes licitaciones, y me siento un poco más, con mejor esperanza, lo que el futuro puede esperar para esta comisión. Y también veo en esta comisión nueva, Nelson, que antes, cuando los comisionados no se involucraban en los otros distritos, tú eras el rey de ese distrito y nadie podía hacer nada. El rey de ese distrito y nadie podía entrar y decir nada. En estos momentos actuales, tú ves que esta nueva comisión tiene una mentalidad diferente. Estamos mirando al condado como un condado entero. Yo represento el área del noroeste de la alta de Jailía, pero también la área de Homestead. Puedo hablar y decir de lo que está pasando ahí, porque tenemos que ver el condado como un condado entero, no solamente un distrito, y tenemos que tomar una mentalidad holística, una mentalidad entera para resolver los problemas de este condado. ¿Cree usted que realmente hoy la administración del condado Miami-Dade, la alcaldesa Daniela Levin-Caba y todo su equipo, porque hay personalidades reconocidas allí, ahora se están trayendo una nueva directora financiera también, según tengo entendido, con una experiencia tremenda. Hay el secretario de las Cortes e inspector general, Barquín, ha pedido una auditoría muy seria por el desparpajo que ha habido en los últimos dos años, porque se dice que haciendo el proceso regresivo estaría desde el año 2021 cometiendo este error de pagos excesivos a los empleados del condado. Mi pregunta en cuestión, partiendo de todo eso, el nivel de transparencia que se está viendo a nivel de condado para el residente común que dice, si está pasando esto, si no está pasando la comisión. ¿A ustedes recibieron el presupuesto, por ejemplo, unas horas antes de debatirse en la comisión del condado, cuando ustedes no sabían? Hay algunos acápitos que son cuestionables de dinero que se ha asignado a algunos non-profit, etc., etc., que la gente dice, ¿por qué? Cuando al final se beneficia incluso a la propia alcaldesa Daniela Levin-Caba de eso, ¿no? Mira, estoy de acuerdo contigo. Mira, el inspector general del condado, antes de salir el presupuesto, salió con un reporte examinando algunos departamentos del condado. Y en esa examinación de ese presupuesto, se vio que había muchos superhábitos en diferentes departamentos. Y por qué estábamos incrementando y dándole más dinero cuando hay dinero en esos propios departamentos. Y por eso nosotros ahora tenemos que coger ese reporte, y no solamente de los departamentos más grandes que él hizo el reporte o hizo la investigación. Tenemos que hacer una auditoría completa del condado de diferentes departamentos. Y estoy de acuerdo 100% con Barkin, porque Barkin ahora, en la posición nueva que tiene, esa es la posición más importante que tiene, o el poder más grande que tiene, es de poder hacer auditorías sobre el condado. Nelson, te voy a decir esto. El que estaba ahí ante, Harvey Rubin, gran persona, buenísima gente que falleció. Esa oficina no hizo muchas auditorías sobre los diferentes departamentos del condado. Y ahora tenemos a alguien que está... Acá yo lo he tenido en el programa, y tú tienes toda la intención de poner orden en la casa, porque no creen el sistema tampoco. Nelson, hay que hacerlo, porque mira, de verdad que la cantidad de dinero que yo veo saliendo, o vi saliendo de aquí del condado, hay que poner un par y un control a eso, porque todo ese dinero, lo que se le olvida a algunos, los funcionarios electos, no solamente los funcionarios electos, pero aquellos que son los directores de los departamentos, de diferentes departamentos, que ese es el dinero de nosotros, ese es el dinero de las personas trabajadoras de esta comunidad, especialmente las personas mayores, que ya no pueden dar más, no dan más abasto a continuar con este tipo, de espifarro de dinero que vemos aquí en el condado. Y ahora, después de 20 años de estar en la legislatura, cuando estaba allá arriba en Tallahassee, nunca de verdad entendía cuál era la polémica que existía tanto entre el condado y los representantes estatales y el estado. Pero ahora sí lo reconozco, ya veo porque el condado de Miami-Dade County es el segundo gobierno más grande aquí del estado de la Florida, después de la Florida, del gobierno de Tallahassee, y lo tratan, tratan ese presupuesto como si fuera un árbol de dinero, y no podemos seguir así. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.